El Estado de Río de Janeiro De la ciudad de Río de Janeiro en menos de dos horas llegamos a los destinos más fascinantes. Ponte cómodo y prepárate. El Estado de Río de Janeiro te desea un excelente viaje. Descubre el Estado de Río de Janeiro. Es todo tuyo y tiene todo lo que quieres. Sol, sal, cielo azul y mar infinito. Uno siente la magia de la región de las lagunas, la costa del sol, cuando se ven los primeros molinos de viento. Después son centenas de playas y lagunas tranquilas. El lugar perfecto si quieres mar, gente linda y el ruido de la noche. Pero si quieres tranquilidad, sube a la sierra, camina por la selva. La costa del sol tiene sus secretos. Imagina un lugar con parques, fuentes de aguas medicinales, lagunas, ríos y playas. Ahora, imagínate a ti, aprovechando de todo eso y de comidas típicas, deportes, salud y mucha diversión. Ahora, a conocer las bellezas de la costa Tosi y del noroeste del Estado de Río. Uno siente apenas llega que la región tiene estos y muchos otros encantos. La naturaleza aquí es deslumbrante. Montañas, bahías, playas y centenas de islas. Sigue un sendero en el verde de la selva tropical o bucea los misterios de la isla grande con su mar repleto de historias de piratas. El centro histórico de Paraty es patrimonio de la humanidad. Aquí encontramos al camino real, el camino del oro de la época colonial. Elige el destino. La costa verde tiene resorts maravillosos. Montañas, senderos, cataratas y ríos lindísimos. Forman parte del escenario de la región de las agujas negras. Paraíso del ecoturismo, el Parque Nacional Itatiaia, el primero de Brasil, abriga especies animales y vegetales que sólo existen allí. Toda la región es así, por una flora, fauna y naturaleza exuberante. Un santuario ecológico conservado para ti. Visitar el valle del ciclo del café es viajar en el tiempo. Un viaje por las instancias históricas y casonas coloniales. Por las noches iluminadas por la luz de la luna, por las serenatas, por largas cabalgadas, senderos y paseos ecológicos. Aventúrate en los ríos y cascadas de la región. Al margen de un clima privilegiado, el valle del ciclo del café ofrece aventuras inolvidables. Subir las sierras es un placer en cualquier época del año. El clima es propicio para las delicias de la buena mesa y las acogedoras posadas. Así también como para los circuitos fascinantes entre Teresópolis y Nueva Friburgo. La Ruta 22 en Araras y Petrópolis, la ciudad imperial. En el verano, ríos y cascadas de agua helada y senderos en la selva. En el invierno, abrigos y cena a la luz de velas. El encanto de las ciudades serranas. En todo el estado, una infinidad de opciones para invertir con la seguridad de retorno garantizado. De turismo de aventura al turismo de negocios. Por estas y por muchas otras razones, tienes todos los motivos para descubrir al estado de Río de Janeiro. Es todo tuyo y tiene todo lo que quieres. Descubre al estado de Río de Janeiro. Descubre al estado de Río de Janeiro.